En el caso de la denuncia del señor Doria Medina, el Ministerio Público sabe perfectamente sus tareas y sabe de que el momento en que se hace una denuncia sobre una menor de edad, el Ministerio Público de oficio puede iniciar una investigación. Esperemos que así lo haga, en caso contrario estarían incumpliendo funciones y a partir de ello se tiene que dar con la responsabilidad de este incidente. Si hay un menoscabo a la dignidad de esa niña por parte de una denuncia falsa, el señor Doria Medina tiene que rendir cuentas. Pero si por el contrario se comprueba que por alguna razón fuera cierto, bueno, hay también los mecanismos legales para dar con el responsable. Pero esto no puede quedar así. Una familia, una niña no pueden ser mancilladas de esa forma, viendo todo el país sin tomar ninguna acción. Espero que el Ministerio Público tome acciones de forma inmediata. Deposito mi confianza en el Ministerio Público de que va a ser una investigación sobre este incidente y si se llega a determinar de que la denuncia del señor Doria Medina es falsa, va a ser una terrible decepción de un político que utiliza ese tipo de argumentos bajísimos, detestables, para ganar votos o ganar la aceptación ciudadana. El otro camino es de que se retracte, si es que no tiene las pruebas, si es que ha sido un exabruto de parte de él, es que se retracte.